La decisión que tenemos es el aumento de la crisis en el que esta causa de dolor. Esta es la única manera que nos puede llegar a allí para poder sacar el país por el abismo financiero. Nos llega a la cifra en el realístico y un déficit de un presupuesto de 300 millones de flores adicionales. Es la única manera para poder atender con él, nos comienzan a promesas que nos mezclan como ministro, nos acortan a mi vida, acortan a mi hueso, nos tomamos gente para ayudar a traer aquí, nos hacen mucho gasto en el gobierno anterior, después nos va en el aparato gubernamental, que también nos acorta, ahora que no hay un manejo nuevo de la personal, como un oportuno más personal, nos ponen más presión en el aparato gubernamental, después nos va en la compañía estatal, nos da impresión con algún día, que también nos va en el barco de lujo. Y no importa si no con la mamá que está en el caso, que está en el ámbito, que está en el ámbito, que está en el ámbito, que está en el acceso del BOE. Nosotros nos piden también contribuyen, y nos ayudan considerablemente ahora que acaba, pero también para el futuro. Nosotros nos ayudan de cuatro estados, que está en el sistema de blasting, porque nos sacamos de un flujo de placa, que está en el flujo de Aruba injustamente, y nos quedan para pagar su fair share. Pero si abuelo en el supermercado, paga su fair share, entonces en el manejo, que tiene una placa, que también nos placa, también nos paga su fair share. Nosotros siempre nos ayudamos a la suficiente, y pensamos ahora que nos ayudamos a la crisis de la franquina. Y también nos ayudamos a la crisis de la franquina. Y también nos ayudamos a la crisis de la franquina. Gracias.